Muy buenas amigos, ¿cómo están? Tenemos que aprender de esto. Muy buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a misteriosaldescubierto.es Gracias a todos por estar una vez más aquí viendo nuestros programas. Recuerden que hace unos días tuvimos unos problemas técnicos con el contacto con nuestro amigo Jaime Maussan. Y él, junto con su equipo, me prometieron la entrevista y ellos lo han hecho y yo se lo agradezco de corazón. Y está con nosotros Jaime Maussan. ¿Cómo estás, Jaime? Cristóbal, ¿cómo estás? Bueno, en primer lugar, yo quiero manifestar una disculpa a toda la gente que estuvo esperando. Realmente no sabemos qué fue lo que sucedió, hubo problemas de conexión, pero bueno, finalmente estamos aquí y pues confirmar que era verdad, que estábamos programados para estar y que estuvo fuera de nuestro alcance. Pero finalmente ahora sí estamos en comunicación, Cristóbal. Pues muchas gracias, te lo agradezco un montón y no solamente por eso. La verdad es que agua pasada no mueve molinos y eso lo tenemos que tener en cuenta. Pues lo que nos reúne en este momento, Jaime, es este evento tan especial que esta expectación que está trayendo. Se ha pasado por internet muchas fotografías, muchos programas, unos diciendo que va a ser un bombazo, otro que va a ser un batacazo. Y no sé, explícanos un poquito. Yo sé que hay cosas que no puedes desvelar, pero lo que puedas desvelar de este evento, ¿qué va a ocurrir el 5 de mayo, Jaime? Bueno, en primer lugar te quiero decir que no se ha presentado ninguna imagen oficialmente. Todo lo que se ha hecho es especular. Las personas, sobre todo aquellos que han tratado de desacreditar, que han dicho que se trata de una momia, que han dicho que se trata de un ser humano con malformación, pues no tienen ningún elemento para afirmarlo. Bueno, ellos obtuvieron una imagen de manera extraoficial, casi podríamos decir pirata o clandestina, cuando nosotros presentamos un trailer donde se veía una de las imágenes que estaba siendo analizada, pero estaba a casi 70 grados de visión, era muy pequeña. Nosotros la vimos, la quisimos dejar para que de alguna forma se adivinara que efectivamente había un ser ahí, pero esto es lo que hicieron, de manera que me parece a mí equivocada, fue extraerla, estirarla, jalarla. El resultado es una imagen de caricatura, y en base a esa imagen de caricatura han querido llegar a las conclusiones más absurdas que yo haya escuchado. Incluso ya han dicho que se trata de un ser con el síndrome de Cluzón, otros dicen que es un ser o un niño con trisomía 17 o 21, que son enfermedades que deforman la cabeza sobre todo, pero ninguno, y absolutamente ninguno, tiene las imágenes reales. Voy a insistir, ahora lo último que han sacado es que las imágenes que se van a presentar no son las originales, que son una copia. Bueno, ¿cómo se va a presentar una imagen en un slide, en una pantalla de 10 metros de LED? ¿Cómo se hace eso? Porque quieren que ponga un proyector ahí en la escena. Tú sabes que es muy delicado un proyector en una película vieja, porque la transmisión o la proyección es a base de una lámpara que genera un calor enorme. ¿Quién se va a arriesgar, Cristóbal, a quemar esta prueba tan importante? O sea, están tratando de encontrar lo que sea, absolutamente lo que sea, para quitar el valor y la importancia de este evento. Ahora, por el contrario, considera esto. Están involucrados los dos investigadores más importantes del caso Roswell, Don Schmidt y Tom Carey, sin discusión. Los únicos que han seguido ahí más de veintitantos años después, día a día, viaje a viaje, testigo a testigo. Nadie sabe más que ellos. Ellos afirman que esto es verdad. Va a estar en el evento los científicos del Instituto Nacional de Medicina Forense de México, que son sin duda verdaderos expertos que han analizado durante ya dos meses estas imágenes. No lo han hecho 15 minutos, 10 minutos, para dar una opinión sin ningún fundamento. No. Ellos lo han hecho con el mayor cuidado y rigidez científica, la mayor dedicación. Se han asesorado de expertos en diferentes especialidades genéticas, de huesos, pues prácticamente todas aquellas que podrían aportar algo. Y por tanto, me parece a mí que van a estar muy bien respaldados en lo que vayan a presentar. Va a estar aquí Richard Dolan, el hombre que escribió After Disclosure, un hombre que es una verdadera estrella en el firmamento de la investigación del fenómeno. Y él ha aceptado estar aquí porque considera que este evento puede ser trascendente. Va a estar Jim Hurtag, que es el director de la Academia de las Ciencias Futuras, que va a abrir este evento. Entonces, tenemos realmente una gama de personalidades que realmente pueden hacer historia. Te quiero decir que en este momento, desafortunadamente, no tenemos ya la certeza de la participación de Edgar Mitchell. Está muy enfermo. Es un hombre de 85 años de edad. Y desafortunadamente, bueno, él, pues no sabemos si va a estar. Todavía tenemos que hablar con él. Vamos a hacer un último esfuerzo. Pero tú sabes que cuando esas cosas se presentan y nos dicen que sus médicos no están muy convencidos de que viaje. En fin, ya veremos. Esta noticia todavía no es oficial. No la quiero ser oficial. Es simplemente una posibilidad. A lo mejor todo se resuelve y aquí está. Y si no, pues va a ser sustituido por alguna otra personalidad del mismo nivel. Pero finalmente, lo que se va a tener ahí es un equipo de profesionales. Yo le quiero preguntar a las personas que nos atacan. ¿Ustedes creen que todas estas gentes van a arriesgar su prestigio, su personalidad, para involucrarse en un evento que, como dicen, va a ser un fiasco, no tiene fundamento, etcétera, etcétera? O sea, piénsenlo, ¿no? O sea, antes de hablar, yo creo que... Porque yo lo que le pido a las personas ahí en España, hay algunos investigadores ahí en España que han estado hablando muy mal de esto, que se acuerden de ellos después de que esto se ha presentado. Porque no se vale que tiren la pierda y les escondan la mano, ¿no? Entonces, después de que pase, pídanles cuentas. Pídanles cuentas porque no es correcto lo que han estado haciendo. La verdad es que en el programa que tuvimos el último domingo en Noches de Misterio y que correspondía a las terceras jornadas online del misterio, hablamos sobre esto, ¿no? De que nos parecía no plausible presentar esas pruebas de estos que estaban echando por tierra este evento. Porque no nos parecía... no era contundente. O sea, yo te pregunto a ti, Cristóbal. O sea, es como llevar a una persona al juicio, ¿no? Y que la declares culpable antes de llegar. Sí. Antes de que se presenten las pruebas ya es culpable. Imagínate nada más. Sí. O sea, ¿cómo...? O sea, pregúntales de mi parte, ¿cómo llegaron a tan extraordinarias conclusiones? Si no te... la imagen que tiene es una caricatura. Se hizo una caricatura y tú quiero que la veas. Es una caricatura. O sea, no tiene nada que... Lo único, yo te voy a decir que es lo único. Efectivamente, el ser está en una vitrina. Eso es verdad. Hay un cartelón ahí, hay un cartel. Quiero decirle que el cartel está manuscrito. No está como estuviese en un museo. Porque dicen, ah, está en una vitrina, es un museo. ¿Y cómo sabes, no? ¿Cómo sabes que es un museo? O sea, no sabes dónde es. ¿Qué los militares no podrían haber puesto en exhibición a este ser para personas muy especiales, para oficiales de alto rango, amigos de las fuerzas militares, personalidades amigas del máximo general que tenía el ejército en esos momentos, Dwight Eisenhower? No podría ser. Bueno, se ha dicho todo, todo lo que quieras. Se ha tratado de inventar de que esta señora que se llama Gilda Blue Ray, pues hay una fotografía de una mujer que está en un museo y que es ella. No, no es ella, esa es la esposa del presidente Eisenhower. También se ha dicho eso. Y tantas otras cosas, ¿no? Que realmente sorprende el esfuerzo que se ha desarrollado por evitar la trascendencia de esta prueba antes de presentarse. ¿Cuál es su temor? ¿Te parece que alguien les está pagando? Sí. Esa sería mi respuesta, ¿no? Eso es. Entonces, además, ya lo estuvimos analizando y no nos parecía una prueba, ¿no? La fotografía, esa que dice que corre por internet, esta que yo soy partidario de decir que, bueno, no es la que vais a presentar, ¿no? No, desde luego. Ahí está, porque sería una tontada. ¿Tú crees? Y yo me voy a involucrar. Voy a hacer un evento que cuesta cientos de miles de dólares hacerlo, que voy a traer a México a los máximos expertos para presentar una imagen como la que ellos están mostrando. Bueno, yo tendría que ser más que un loco. Sí, así es. Y eso decíamos en el programa anterior. Te quiero hacer otra pregunta, Jaime. ¿Tú crees que esta prueba, no esta prueba, este evento, va a haber un antes y un después en el fenómeno OVNI? Yo espero que sí. Mira, ¿qué es lo que va a pasar? Al día siguiente, todos aquellos que han venido hablando mal, no creo que se vayan a retractar. Van a decir, confirmado, fue un fiasco, no respondió a las expectativas. Lo que tú quieras. Lo van a decir, ya lo sabemos, pero eso no va a destruir la evidencia. Aquí, lo que yo les pido a los investigadores en España, a los verdaderos investigadores, es que la evidencia, que seguramente se va a hacer pública en todas partes y que va a estar al acceso de especialistas, que la lleven, la pongan en manos de especialistas objetivos. Que no tengan miedo. Mira, lo que es muy peligroso es poner esta evidencia en un científico que no tiene la mente abierta. Es decir, un científico que piensa que es imposible que haya seres extraterrestres en la Tierra, ¿para qué se la pones? Le va a tratar de encontrar la explicación que él quiera. No, esto se tiene que poner en manos de instituciones o de investigadores que digan, yo no tengo prejuicios, no tengo ninguna idea en anticipado, voy a analizarla con la posibilidad de que esta imagen sea realmente de algo que no es humano. La voy a analizar, no voy a decir que sí, no digas que es un extraterrestre, simplemente dime con toda honestidad qué es lo que tienes enfrente. Y entonces, si esta opinión prevalece en todo el mundo, la evidencia va a resistir el paso del tiempo y se va a convertir en una grieta en la pared que podría empezar a abrir este fenómeno. Por eso me resulta sorprendente, Cristóbal, que teniendo una evidencia así, que los investigadores hemos buscado por tanto tiempo, buscar la evidencia que demuestre que este fenómeno es verdadero, que todo es cierto, que sean los propios investigadores de este fenómeno los que más hayan puesto en contra y, voy a repetir, sin ningún elemento, sin ningún elemento. Entonces, esto me dice, es terrible, ¿no? Por eso este fenómeno está como está, ¿no? Los máximos enemigos del mismo están dentro del mismo fenómeno. Sí, parece como si hubiese una guerra, ¿no? De buscar el santo grial. Yo mencioné además este evento como el posible santo grial del fenómeno ovni. Yo lo mencioné en un vídeo que tengo aquí en mi canal, que todos ustedes pueden ver. Y yo lo mencioné porque sería genial. Da igual quién lo encuentre, da igual, pero necesitamos pruebas palpables, sólidas de este evento. No de este evento, de este fenómeno. La evidencia es importante porque es una evidencia física. Sabemos ya, de hecho, los expertos lo han confirmado que la transparencia fue tomada entre 1947, bueno, nos dicen 45, 47, y no más allá de 1949. Muy probablemente hacia el final de 1947, inicios de 1948. Posiblemente dos, tres, cuatro, quizás cinco meses después, no más porque el proceso de momificación en el que se encuentra el cuerpo no es una momia, está en proceso. Cualquier cuerpo está en proceso de momificación. También los extraterrestres se momifican. Todo es cuestión. O sea, estos seres, estos cuerpos permanecieron, no sé, 48, 72 horas en el desierto, bajo un sol que cose, o sea, más de 40 grados centígrados. Y eso se ve en el cuerpo. O sea, los seres, un ser humano cualquiera que esté expuesto a elementos tan agresivos, inicia su proceso de momificación por desecación a unas horas después de haber muerto. Entonces, este ser está en ese proceso. O sea, pero no es una momia. No es una momia porque hay partes que se pueden ver que es la carne no está realmente momificada, está en proceso, es carne más fresca. Entonces, pensamos que dos meses, tres meses después del incidente de Roswell, fue tomada esta fotografía. Bueno, eso ya lo sabemos. Entonces, luego decía también, bueno, ¿cómo sabemos que no pueden decir de ustedes que son los extraterrestres de Roswell? Bueno, ¿qué otro caso ocurrió? ¿Qué otro caso sabemos? Tenemos testimonios, etcétera, etcétera, de un ser que haya sido encontrado extraterrestre en ese tiempo. Si no es de Roswell, entonces, ¿de dónde es? ¿Es otro caso? Dicen, no, es que no puedes decir que es de Roswell. Bueno, ok, no puedo, pero entonces lo puedo suponer porque es el único histórico. Entonces, si es de ese tiempo y si es un diapositivo, es decir, un negativo en positivo, quiere decir que no está alterado, que no se trata de una manipulación de la imagen, es una imagen en directo. Y al ser Kodakrom, ni siquiera el autor no podía revelar los rollos. No pudo haber un truco después ahí al revelar y volver a... No, la Kodak lo revela, solo. Hektakrom podía ser revelados por las personas, Kodakrom, solo la Kodak tenía el proceso para hacerlo, porque además era terriblemente complicado. Entonces, tienes una evidencia física. Eso va a permanecer. Yo tengo la confianza de que pasado el polvo de que se levante en esta presentación, cuando todo el mundo razone, la evidencia va a estar ahí. Y la van a analizar, la van a analizar ahora, en un mes, en dos meses, en seis meses, en un año, en dos años. Y científicos honestos en todo el mundo van a empezar a decir, pues sí es. Resulta que sí es. Resulta que lo que están afirmando es cierto. Mira, existen tantas anomalías en la imagen con respecto a un ser humano. O sea, la cabeza, los hombros, el número de costillas, el tamaño de los brazos, el tamaño de los pies, la estrechez de la cadera. Todos estos elementos parecen, de alguna manera, presentarse en algunos casos de seres humanos como síndromes, pero por separado, no todos juntos. Para que una persona con todos esos síndromes en un mismo cuerpo llegara al estado adulto es virtualmente imposible. Entonces, moriría apenas a los meses o al año de su nacimiento. Y este es un ser que mide más de un metro. Entonces, tendría que ser un niño joven. Los huesos de la cadera, de la cabeza, los huesos de las costillas sugieren que es un ser adulto. Entonces, si es adulto y no es un niño, ¿cómo llegó a esa edad? Entonces, te repito, hay genetistas que están investigando cada enfermedad posible. Se van a señalar todas aquellas que se podrían aplicar, pero al final no hay un caso históricamente registrado que realmente presente todos estos síndromes en un solo cuerpo. Ahora, si este ser está en exhibición, supuestamente en un museo, ¿se podría exhibir el cadáver de un niño en un museo al cual se le ha realizado la necropsia? Pienso que no, ¿eh? Pienso que por respeto sería un poco difícil. Y más si fuera un ser totalmente anómalo, ¿no? O sea, creo que hay leyes, hay códigos en la medicina que lo impiden. Entonces, todo eso lo van a tener que explicar aquellos que han estado tan vehementemente en contra, que me parece más un afán de protagonismo, porque no tienen los elementos en la mano para poder decir nada. Y una vez que se presente, yo espero que hagan lo mismo. Que el rigor científico que hemos seguido nosotros, que lo vamos a presentar, ellos también lo hagan, antes de desacreditar de manera fortuita y graciosa, estas extraordinarias evidencias. Hay una cosita, Jaime, que estuvimos viendo, que parece ser, ¿no? Que estás recibiendo una especie de amenazas por este evento. ¿No nos puedes decir de dónde vienen, de dónde proceden estas amenazas? Mira, prefiero no, porque son de amigos incluso. No es tanto que me estén amenazando directamente, me dicen, retírate, no hagas este evento, te van a destruir, te van a afectar, te van a demandar. Se está preparando una demanda en tu contra de todos los que participan por fraude. Si fueran los Estados Unidos, se exigiría que le regresara la entrada a cada una de las personas que van a asistir, etcétera, etcétera. Entonces, yo he preferido guardarme la fuente. Te puedo decir que es verdad, que es la primera vez que me llegan amenazas de esa naturaleza. No se trata que me dicen que... Bueno, me dicen que me van a destruir, no sé si físicamente, pero no lo creo. Yo creo que más bien se hablan de que van a tratar de terminar con mi carrera. Y esa es otra cosa que pongo sobre la mesa, ¿no? ¿Cuántos hubieran tenido el valor de hacer lo que estamos haciendo? ¿Cuántos lo hubieran hecho? Claro. ¿Cuántos lo hubieran hecho? Nada más vean todo lo que está pasando y yo les quiero preguntar a todos esos escépticos que tanto... Porque ahora resulta que los escépticos son también investigadores del fenómeno, si ellos hubieran atrevido a hacer algo así. Sí, que hablamos de personas que tienen la mente abierta, investigadores que tienen la mente abierta, pero en casos así extremos se cierran a este tema. Y yo creo que siempre aparece su cultura, ¿no? Su realmente cultura la que tiene, muchas veces. Pues más bien es un afán de protagonismo, me parece, ¿no? Sí. Bueno, pues yo creo que más o menos ya está explicado. Para mí ha sido un placer y un honor tenerte aquí, Jaime, pues que hayas accedido a esta entrevista. Te doy muchas gracias. No tengo muchas más preguntas porque esperamos el evento. Esperamos el evento y no podemos preguntarte más allá. Bueno, quiero que sepa que la información se va a dar ahí. Ahí está. Ahí se va a sustentar cada hecho, cada detalle, cada cosa. Cada uno de los participantes tiene mucho que aportar. Van a ser presentaciones breves, dinámicas. El evento va a durar alrededor de dos horas y media aproximadamente. Estamos tratando de hacerlo lo más dinámico y ágil posible para que todos lo puedan seguir por streaming. Ustedes lo van a poder ver por streaming en BeWitness, con doble S, punto MX, BeWitness, punto MX en español. Aquellos que lo quieran escuchar en inglés va a ser BeWitness, punto O-R-G. Estos dos sitios están accesibles para que contraten el evento, para que lo sigan. ¿Por qué estamos cobrando? Simplemente es una recuperación de los gastos extraordinarios que se han hecho. Entonces, no creemos, no pensamos que va a haber ganancia alguna de este evento. Entonces, también que dejen de criticarnos por eso. No los vamos a hacer ricos. O sea, simplemente, como decimos aquí, si no perdimos, ya ganamos. Y eso es todo lo que queremos hacer. Va a ser nuestra aportación histórica a este fenómeno. Pues muchas gracias, Jaime. Y bueno, pues amigos, nos vemos en otro programa de Misterios al Descubierto. Muchas gracias. 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 Gracias.